El Hotel NH Imperial Playa goza de una ubicación magnífica en la playa de las canteras de las palmas. Ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones, elegantes y modernas, disponen de televisión vía satélite, minibar y aire acondicionado. Las habitaciones superiores y las suites junior tienen vistas al mar. El restaurante del Imperial Playa ofrece unas vistas maravillosas al océano atlántico y sirve desayunos buffet, almuerzos a la carta y menús excelentes para la cena. También hay un bar. El Imperial Playa está a solo 10 minutos en coche del centro de las palmas de Gran Canaria, cerca de numerosas tiendas, restaurantes y bares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.